Buenas tardes a todos. Comenzamos con la rueda de prensa pospartido con el entrenador visitante Alex Monbrue, que realizará una valoración del encuentro y luego responde a vuestras preguntas. Bueno, pues un partido contra un equipo que está jugando muy bien en el baloncesto, que sabemos de la dificultad que tenía el Beniavra Dévez. Estaban jugando francamente muy bien, defendiendo muy bien, sabiendo muy bien lo que atacaban. Y nosotros veníamos de unos viajes en Turquía con desgaste y con una baja más que se nos había metido con la de Jared Harper. Y creo que era muy importante para nosotros el primer cuarto, la puesta en escena, que no nos faltara energía. El equipo ha estado bien de energía, hemos sido capaces de igualar un poco la salida energética de Obradoiro al principio, hemos sido capaces de pararla. Luego el segundo cuarto hemos estado mejor y sí que es cierto que luego en el último cuarto, ha habido un momento que teníamos el partido ganado, luego ha habido un momento en la prórroga que lo teníamos perdido, luego lo hemos vuelto a ganar, podía caer de cualquier lado. Yo creo que hemos estado bien al final en los últimos minutos y medio tomando buenas decisiones y bueno, esto al final el partido podía caer de cualquier lado. ¿Preguntas? Diría que Valencia hoy gana en gran medida porque no tuvo ninguna desconexión. Bueno, una de nuestras claves, cuando veníamos de dos partidos en Euroliga y seguidos y casi sin parar, pero yo creo que el equipo ha estado muy serio durante 40 minutos, cosa que antes no estábamos teniendo. Teníamos, como tú dices, desconexiones durante 2-3 minutos. Hoy volvíamos a estar 6 arriba y en un momento hemos perdido la distancia, pero la diferencia, pero habíamos tenido buenos tiros y controlando un poco el partido. Pero el verdadero está jugando un gran baloncesto y aquí en su pabellón, con la gente animando, era normal que iban a hacer una intentona de volver. Lo han hecho, hemos sido a la prórroga y al final hemos sido capaces de aguantar el tirón, sobre todo los dos primeros minutos de la prórroga, que han sido muy duros para nosotros.